Saludamos con nuestro primer invitado, ya lo habíamos anunciado, está con nosotros vía telemática el economista Alberto Acosta, exministro de Energía, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo está, economista Acosta? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Lisín Espinel. Gracias por estar en Punto Noticias en su primera emisión. Hay algunos sectores que aseguran que el mandato 15 de la Constituyente de Montecristi es el gran responsable de la crisis eléctrica que estamos atravesando. Según estos voceros, analistas económicos, algunos de ellos, esto ha mantenido maniatado a los tres últimos gobiernos. Usted fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Es verdad lo que dicen estos sectores? ¿Es cierto que este mandato 15 es el responsable de la crisis eléctrica? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias. Definitivamente eso es una falsedad. Bien se dice comúnmente que para mentir y comer pescado hay que tener cuidado. Y esto no puede ser aceptado. Echarle la culpa al mandato número 15 de la Asamblea Constituyente y de paso a la Constitución de Montecristi de los problemas que estamos atravesando en la actualidad solo responde a intereses claramente identificados de personas que están empeñadas en echar abajo la Constitución de Montecristi. Porque saben, conocen perfectamente que si esa Constitución se pone efectivamente en vigencia, sus privilegios van a estar en riesgo. Quienes hablan del mandato número 15, que si la memoria no me falla, fue expedido el 23 de julio del año 2008 cuando estaba terminando la Asamblea. Deberían preguntarse por qué se expidió ese mandato constituyente y en el marco de qué propuesta estratégica está para resolver los problemas del sector eléctrico. El objetivo era que el Estado ecuatoriano asuma el control y el manejo de los llamados sectores estratégicos. Artículo 313 de la Constitución. El artículo 314 establece cuáles son los sectores estratégicos, entre otros el sector eléctrico. El artículo 314 establece la necesidad de construir empresas del sector público para asumir esas tareas. Y el artículo 316 abre la puerta para que pueda haber participación del sector privado. Entonces, desde la Constitución no hay esas limitaciones establecidas. Es más, existe la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, vigente desde enero del año 2015, que establece que la responsabilidad del Estado es asumir el desarrollo del sector eléctrico mediante el Plan Maestro de Electricidad. Pero ese plan define qué proyectos pueden estar desarrollados por empresas públicas y cuáles serán delegados a la iniciativa privada. Entonces, este rato tenemos además, y sería largo enumerarles, una cantidad de proyectos que ya fueron concesionados al sector privado. Hay proyectos hidroeléctricos, proyectos de energía solar, proyectos de energía eólica. Hay una multiplicidad de proyectos, pero antes de continuar con esta reflexión y averiguar las verdaderas causas de los problemas que estamos viviendo, sería muy bueno, Yesenia y Alexis, recordar por qué se tomó una decisión como la del mandato 15 de la Asamblea Constituyente. Por una razón muy simple, el sector eléctrico estaba viviendo un caos generalizado. A cuenta de establecer el mercado mayorista de electricidad, que es lo que quieren volver, recordemos un poquito de historia, se dividió a las empresas del sector eléctrico en unas de generación y en otras de distribución. También tuvimos severos racionamientos de electricidad del año 92 al año 96, varios años de racionamientos de electricidad que bien pudieron haberse evitados si se aceptaba la propuesta que realizó el INESEL, Instituto Cuatrollano de Electrificación, a inicios del año 92, cuando al finalizar el gobierno del doctor Rodrigo Borja Ceballos, se vivieron algunos racionamientos. El INESEL establece la necesidad de construir inmediatamente o de contratar inmediatamente la construcción de plantas termoeléctricas, que son necesarias para las horas pico y sobre todo para estos momentos en los que los estiajes impiden que funcionen en su totalidad las plantas hidroeléctricas. El presidente de la época, Sixto Durán Ballén, asiste al directorio del INESEL y apruebe el plan para construir esas plantas térmicas. Pero desde el CONADE, el Consejo Nacional de Desarrollo, presidido por Alberto Dají Carsozzi, al que dan tribuna los grandes medios de comunicación privados, le prohíbe al presidente de la República que se realicen esas plantas porque eso tiene que pasar al sector privado. Y entonces comenzamos a caminar en la dirección del mercado eléctrico mayorista. ¿Y qué es lo que se hizo? Ya lo dije. Se dividen las plantas, las empresas de generación de la distribución. A las empresas de generación se les impedía que recapitalicen sus ingresos, sus beneficios, sus ganancias, utilidades en proyectos que habrían permitido ampliar la capacidad de generación. Y esos recursos iban a lo que se llamaba el fondo de solidaridad, disque para inversiones sociales, que no se realizaron. Y a las empresas de distribución, en este plan privatizador, se les obligaba a comprar la electricidad a un costo mayor del que vendían en sus tarifas. Les estaban descapitalizando. ¿Qué es lo que se buscaba? Era generar las condiciones para privatizar, para vender las empresas del sector público a precio de gallina enferma, porque esa es la realidad. Lo que querían era acelerar la privatización. Y ahora se quiere volver a lo mismo, pero de una manera perversa, terrible, que está pasando costos, factura a los sectores productivos y a la sociedad ecuatoriana. Porque no nos olvidemos acá, Alexis y Yesenia, que sabíamos con tiempo que venían los destiajes. Ya se anticiparon los destiajes. Desde hace algunos años atrás, se sabe que los destiajes cada vez van a ser peores, por varias razones. El colapso ecológico global, la destrucción de las selvas amazónicas, la afectación que se está haciendo a los páramos. En fin, hay varias razones que impiden que tengamos la misma cantidad de agua que en épocas anteriores. Pero no solo eso. En enero del año pasado, se anticipó que iba a haber racionamientos de electricidad, porque si no se tomaban medidas adecuadas, porque el estiaje empezaba en octubre y terminaba en abril. Y esto se iba a ir repitiendo año a año, seguramente con mayor intensidad. Y no solo que se advirtió en enero, sino que se hizo un plan de acción inmediato. Había un plan de acción, algo que era evidente. Pedían que se dé mantenimiento a las plantas termoeléctricas, que no se les había dado mantenimiento. Tenemos más o menos, al año pasado teníamos como 2.800 megavatios en el papel de capacidad de generación termoeléctrica, pero de los cuales funcionaban 720, un 20%. ¿Por qué no se les dio mantenimiento? Alguien dirá, es que el estado no tiene plata. No, no, no. Cuidado con mentir, porque mentir es algo que se puede comprobar que ha sido usado simplemente para engañar a la gente. Tan es así, que había recursos a fines del año pasado, creo que fue el 28 de diciembre, ya en el gobierno del pasante de Carondelet. Se les descontó recursos por cerca de 500 millones de dólares al sector eléctrico, creo que a la Select. ¿Por qué no usaron esos recursos para el mantenimiento de las plantas térmicas? Habría costado unos 60, 80 millones, y no habríamos tenido que contratar estas barcazas, que no están, esta barcaza turca, porque las otras al parecer ya no van a contratar que no siquiera funciona adecuadamente. Y el asunto es mucho más grave. Le retiraron recursos, creo que 1.500 o 2.000 millones de dólares a Petroecuador, para que no tenga recursos, no pueda comprar los combustibles que se planteaban como indispensables para que funcionen las plantas térmicas. O sea, que aquí estamos viendo, por un lado, el resultado de la falta de planificación, falta de una estrategia de corto, mediano y largo plazo, que permita resolver esto de forma estructural. Estamos cosechando lo que es la improvisación, la mediocridad y el dogmatismo neoliberal, que quiere vendernos la idea de que hay que privatizar el sector eléctrico para resolver los problemas. Esta es una cuestión que tiene que quedar absolutamente clara, y esto nos debería obligar a comenzar a reflexionar cómo enfrentar en el corto, el mediano y largo plazo este tema energético, que parte de un principio básico y fundamental. la soberanía energética. Y el Estado tiene la obligación y la responsabilidad de atender esto. ¿Puede participar el sector privado? Por supuesto. ¿Puede participar la economía popular y solidaria? Por supuesto. Todo eso está establecido en la Constitución. Economista, un gusto saludarle. Buenos días. Alexis, muy buenos días. Todo esto acompañado de un relato que ha sido reiterativo y no únicamente relacionado con la crisis energética, sino también con otros ámbitos y aspectos de la gestión. Y es que lo público es ineficiente y que el sector público es un mal administrador. Entonces hay que traer a los exitosos empresarios del sector privado para que le digan al Estado cómo tiene que administrar sus recursos y cómo tiene que gobernar. El problema es que hemos tenido empresarios desde el gobierno de Lenín Moreno administrando lo público que nos han llevado a vivir este caos. A mí se me viene a la cabeza, por ejemplo, ministros de finanzas, entre otros como Richard Martínez, como Mauricio Pozo, que tienen una clara línea política, ideológica muy definida y que son más de lo mismo que tenemos hoy en día, que nos han dicho que lo necesario en este momento es que el sector privado incursione. Privados han administrado el sector público durante los últimos ocho años y hoy estamos atravesando una crisis como esta. Entonces, ¿se sostiene ese relato? ¿Es así que el sector privado va a venir a salvar al país de la crisis que está enfrentando? El sector privado, en donde hay empresarios serios, pero muchos empresarios, sobre todo estos últimos, están esperando que les den beneficios adicionales, que les den ventaja. La pregunta que me hago yo es si hay una lista enorme de concesiones ya firmadas, de contratos para empezar la generación de electricidad por parte de los inversionistas privados. ¿Por qué no lo hacen? Simplemente, digo yo, porque están esperando alguna garantía del Estado para poder ser rentables, no necesariamente eficientes. Y ahí podríamos nosotros hacer una reflexión de la historia. La historia es una gran acompañante para pensar en las decisiones actuales con miras al futuro. Ya tuvimos una empresa eléctrica privada, poderosísima, que se estableció en Guayaquil hace ya casi 100 años, en 1925. La municipalidad de Guayaquil le dio todo el respaldo posible a esta empresa, todos los apoyos necesarios para que pueda funcionar y sea eficiente. Empresa de capitales norteamericanos. Luego, desde los años 60, desde los años 60, si la memoria no me falla, año 63, en plena dictadura militar, el Estado ecuatoriano se comprometió con garantizar a la empresa eléctrica privada de capitales norteamericanos utilidades mínimas anuales de pagaderos sobre activos, sobre activos fijos del 9.5% en dólares. Una empresa condenada a ganar, a ser rentable, no necesariamente eficiente. Es el punto de partida y ahí habría que preguntarnos, Alexis, qué personas estuvieron al fin de la negociación del contrato con la empresa eléctrica Emelec. Emelec se retira cuando interviene el embajador de los Estados Unidos, creo que era un señor escopeta que tenía el apellido de él, era escopeta, que tenía alguna relación con esta empresa y logran un arreglo ya cuando se acabó la concesión y la memoria no me falla en el gobierno del doctor Osvaldo Hurtado Larrea y la empresa Emelec cobró todas sus acreencias en dólares y lo que le debía el Estado le pagó en sucres y se acabó el cuento. ¿Será acaso que quieren una protección de este tipo? Para eso era lo que querían reintroducir lo que está prohibido en la Constitución, que son los arbitrajes internacionales. Seguramente estaban esperando a que el pueblo ecuatoriano apoye el retorno de los arbitrajes internacionales para recién entonces invertir. Estas son las cosas que hay que decir. Y por otro lado, no voy a defender toda la actividad del sector público porque puede haber ineficiencias, puede haber corrupción, pero hay ejemplos magníficos de eficiencia del sector público. La empresa Centro Sur de la provincia de la Soa es una empresa eficiente. Al menos las cifras que yo tenía hasta hace muy poco tiempo atrás tenían niveles de eficiencia comparables con cualquier empresa a nivel internacional. Y la Centro Sur tiene un área de influencia, un área de atención muy complicada porque no solo la ciudad de Cuenca, no es solo la provincia de la Soa, también suministra electricidad a gran parte de la Amazonía, al centro, al sur de la Amazonía ecuatoriana. Entonces hay esa experiencia. Incluso podríamos mencionar la eficiencia de la empresa eléctrica Quito. Puede tener algunos problemas, pero es eficiente. Pero el Estado, si no tiene gobernantes que cumplan con la Constitución, que estén pensando en el bien común, en atender lo que ordena la Constitución, el suministro de servicios generales, servicios públicos de calidad, eficientes y confiables, sino que están pensando en abrir la puerta a los negocios privados, pues va a fracasar, va a fracasar en esas condiciones. Este gobierno tiene cuatro personas al frente del Ministerio de Energía y Minas, personas todas que han demostrado una enorme ignorancia en la materia y una audacia y una prepotencia y una sinvergüencería sin nombre. Economista, usted mencionaba que otra vez nos quieren llevar a lo que hubo en el pasado, es decir, a esto que prohíbe el mandato 15. ¿Cómo se va? ¿Cómo cree usted? El mandato 15 Yesenia no prohíbe, el mandato 15 no prohíbe, el mandato 15 fue una decisión con la cual se quiso poner en orden todo ese galimatías que había. Ahora, usted dice que se trata otra vez de volver a ese desorden. Usted dice que se trata de volver a este desorden, pero que esta vez de una forma mucho más agresiva. ¿Cómo están, cómo se están haciendo? Irresponsables, Yesenia. ¿Cómo se va a producir, cómo cree usted que se va a producir o se está intentando volver a ese desorden? Bueno, yo no diría ese desorden, sino a la lógica de acumulación donde el capital y su codicia predominan y dejamos de tener a la energía como un derecho. Lo que quieren estos señores, las personas que están defendiendo el llamado mercado mayorista de electricidad como que pudiera funcionar libremente un mercado mayorista de electricidad, es la posibilidad de que el sector privado haga negocios con la energía, cuando en realidad la energía es un derecho. no es simplemente un factor de producción, no es simplemente una mercancía y ese derecho tiene que plasmarse en clave de soberanía energética como establece la Constitución. No se cierra la puerta a la inversión del sector privado, pero no se abre la puerta para que la codicia del sector privado haga su agosto durante todos los meses del año y eso es algo que nosotros tenemos que tener muy claro y esto es algo que tenemos que impedir. Economista, otra de las cosas que se han dicho durante todo este tiempo y que lo ha repetido ayer de cierta manera la ministra ahora encargada de energía, la ministra del ambiente Inés Manzano y es que en el pasado o es responsabilidad del pasado la crisis energética que vivimos ahora que en el pasado se apostó erróneamente solo a la energía hidroeléctrica y que no se ha permitido obviamente la participación del privado pero no reconocen lo que usted también ha señalado que no se dio mantenimiento al parque termoeléctrico del que sí disponíamos. En ese sentido también se habla de que la ley que aprobaron la ley cero apagón también resulta ineficiente porque le fija un tope de 10 megavatios en la participación que debe ser de 100 pero hay sectores que dicen que no debería tener un tope ni de 10 ni de 100 ¿qué hay de cierto en esas dos versiones? Tanto la participación del privado con esta ley que está ahora mismo tratándose en la Asamblea Nacional y esta versión o esta narrativa de que fue equivocado apostarle por la energía hidroeléctrica. Mire Yesenia es absolutamente falso de que no puede participar el sector privado más allá de 10 100 megavatios eso es falso hay un proyecto por ejemplo el aromo de energía solar 200 megavatios hay un proyecto el billonaco la fase 3 eólico 110 megavatios hay el proyecto con olo plus con o pus que es casi 15 megavatios hay el proyecto Intillana solar 60 megavatios el Inbabura solar 60 megavatios el Ambi solar 60 megavatios el Urcuqui 60 megavatios y así por el estilo hay proyectos hidroeléctricos que ya están aprobados el San Jacinto en Santo Domingo de los Sáchilas con una potencia instalada de casi 50 megavatios el proyecto el proyecto hidroeléctrico Santa Rosa que ya está adjudicado a una empresa privada en Morona Santiago con una capacidad de 49.5 megavatios el proyecto hidroeléctrico el Rosario también en Morona Santiago con la misma cantidad de capacidad de generación de 49.5 megavatios y así podríamos ir viendo la lista de proyectos que ya están autorizados así que no nos vengan con el cuento de que la ley no a pajones es responsable de que no se puedan generar más de 10 megavatios si eso era así ¿por qué el señor presidente de la república en lugar de bautizarle esa ley aprobada en la asamblea nacional con los votos correístas y social cristiano no le vetó no le vetó e introdujo todos los cambios que él consideraba necesarios no aquí lo que se está es aprovechando de esta circunstancia fraguada a espaldas de los intereses del pueblo ecuatoriano para privatizar el sector eléctrico esta es la triste realidad frente a eso tenemos que actuar ¿y sobre el tema hidroeléctrico? sobre el tema hidroeléctrico eso es también habría que preguntarnos si no vamos a aprovechar la capacidad hidroeléctrica del país a mí me parece que es necesario desarrollar la capacidad hidroeléctrica del país sin afectar las cuencas hidrográficas cuando yo fui ministro de energía y minas creía que era necesario impulsar la mayor cantidad posible de grandes proyectos hidroeléctricos Coca-Codo Sinclair es uno de esos ejemplos que tiene problemas de construcción sin lugar a dudas que tiene problemas ante la ausencia de un adecuado estudio de impacto ambiental tampoco tengo las dudas pero el hecho real y cierto es que ahora yo sería partidario de una mayor cantidad de proyectos hidroeléctricos medianos y pequeños para descentralizar y tener una menor fragilidad y hay que aprovechar también todo lo que es la vertiente occidental de los Andes la mayoría de proyectos hidroeléctricos están en la vertiente oriental recién se va a poner en marcha un proyecto que viene arrastrándose ya más de 10 años como es el Toachi Pilatón en su total capacidad creo que ya está generando un poco más de 40 megavatios pero eso debió haber funcionado hace mucho tiempo atrás y además hay que abrir el abanico Yesenia hay que abrir el abanico no hay una sola fuente energética que va a resolver los problemas la hidroeléctrica es necesaria la eólica es necesaria la solar es necesaria pero cuidado con darles también enormes beneficios a los inversionistas privados que a la postre no son suficientemente positivos para el país la geotermia también podemos aprovechar se puede aprovechar lo que sería la mareo motriz y hay otra fuente energética que no le he mostrado la suficiente atención que es el uso eficiente de energía aquí se desperdicia energía hay una disposición no es disposición con perdón es una sentencia de la corte constitucional que dice que hay que apagar los mecheros y utilizar ese gas para generar electricidad transformado ese desperdicio de gas que se quema en la amazonía ecuatoriana a dólares estamos hablando de 400 millones de dólares al año una capacidad de gas para generar unos 200 megavatios que sería muy bienvenido y luego tenemos que preguntarnos que esto es fundamental energía para qué energía para quién y ahí está un problema rarísimo cuánto consume de electricidad el proyecto minero mirador en la cordillera del condo una cantidad similar a la que genera la barcaza turca si está funcionando adecuadamente algo menos demanda también el proyecto minero de fruta del norte proyectos que no sólo destrozan a la naturaleza y afectan a las comunidades sino que no dejan beneficios del pueblo ecuatoriano eso también hay que decirlo con claridad entonces lo que requerimos aquí es un mix de cuentas de energía utilizadas de la manera más eficiente y sustentable posible con criterios sociales sin afectar a las comunidades para poder dar una respuesta adecuada que no parte sólo desde el estado pero tampoco sólo desde el sector privado hay que generar lo que está dando a nivel ya mundial Colombia es un gran ejemplo las comunidades energéticas la gente se organiza y comienza a garantizarse el autoabastecimiento de energía e incluso eso puede hacerse desde las familias gente que instala todo lo que son las células fotovoltaicas en su casa generan energía para su autoconsumo y el resto entregan al consumo del resto de la sociedad hay que trabajar con criterios muy amplios sin visiones dogmáticas pero hay que entender que la energía es un derecho y ese derecho tiene que plasmarse en la reducción sustantiva de la pobreza energética que existe en nuestro país porque una gran mayoría de compatriotas no tienen acceso a un servicio de electricidad de confiable de calidad permanente no estoy pensando en esa zona no sólo en este momento de crisis sino que además hay que afectar todo lo que es el despilfarro de energía de unos grupos poderosos como las mineras y de algunos grupos oligárquicos que viven en un despilfarro masivo de energía todo eso hay que corregir todo eso hay que ir cambiando y para eso se quiere se requiere una estrategia política más que respuestas técnicas una pregunta que probablemente muchos nos hacemos también economista es ¿por qué si la etapa esta de estillaje está afectando en igual medida a Colombia y Perú ellos no están con cortes de energía y apagones de hasta 10 y 12 horas ¿qué hicieron diferente o qué hicieron bien que nosotros no? yo no conozco la situación del Perú este rato no sé si han tenido problemas de estillajes como los nuestros Colombia tuvo que recurrir a sus reservas de gas natural están consumiendo las reservas de gas natural a un ritmo acelerado que les puede generar un problema en el mediano plazo porque están quemando gas ellos tienen mucho gas están quemando gas y sostienen el funcionamiento las plantas termoeléctricas algunas de esas son privadas otras serán públicas pero esa es una explicación del caso ahora ese es otro tema Alexis que es fundamental como países que estamos en una región que está sufriendo los embates del colapso ecológico global que se agudiza con la destrucción de la Amazonía y con la desaparición de los páramos deberíamos comenzar a trabajar estrechamente no sólo para vendernos electricidad cuando tenemos sobrantes sino para ir estableciendo un sistema de integración regional andino que sea potente y poderoso para resolver nuestros problemas y esto transformándola en energía como una base para construir otro tipo de sociedades por eso yo hablo de que es necesario verla en energía no simplemente como una mercancía es un derecho es la base sobre la que se organiza una sociedad una economía e incluso la institucionalidad política de un país ahora yo sí quisiera abordar temas políticos más allá de la técnica porque usted bien decía hace un momento economista esto tiene que ver más con decisión política que otra cosa cómo ha visto el desempeño del presidente Novoa usted hace un momento lo llamó pasante de Carondelet ayer aparece dice estoy aquí pero no menciona una palabra una línea de esa cadena nacional que duró un minuto con 30 segundos que podía ser un tiktok o un reel de instagram en donde se metió a hablar de plantaciones de coca de hace 3 años disculpas Alexis para él no era un tiktok para él era un largo metraje hablar un minuto y medio ya era bastante con promter seguramente pero yo decía algo en el comentario economista que me generó mucho malestar el otro día cuando le preguntaba en este mismo espacio de entrevistas a un empresario guayaquileño si es que no les no les genera al menos inquietud o malestar el silencio del presidente porque está bien uno entiende que en el ejercicio del poder uno tiene ministros para que se quemen como fusibles manejando o administrando las crisis hay fusibles que duran un poco más otros menos y hay fusibles que son de una torpeza y de un nivel paupérrimo pero pero uno quiere ver también un presidente que lidere o sea la gente le eligió a él para que gobierne para que administre el país y es un presidente que ha sido evasivo que no ha estado a la altura de las circunstancias y que no ha salido a hablarle al país a transmitirle seguridad y tranquilidad en un momento de profunda crisis los medios de comunicación tampoco le exigen los empresarios no le exigen entonces parece que el hombre está en su zona de confort ¿no? los medios de comunicación privados los mercantilizados cumplen su función son una suerte de banda de transmisión de los intereses de los grupos de poder sea del gobierno o sean privados funcionan y se acomodan de acuerdo de las épocas así que eso no me llama la atención ni me preocupa mayormente lo que me preocupa a mí es tener un gobernante que no tiene la capacidad para dar la cara y enfrentar los problemas aunque claro comienzo a entender cuál es su lógica si es que puede haber alguna lógica en este manejo desprolijo improvisado irresponsable es mantener un solo tema como central de su gestión y a partir de eso hacer su caballo de batalla para las elecciones para su potencial reelección el próximo año el conflicto interno armado con eso comenzó a posicionarse en enero lo que fue el 11 de enero de este año y ese ha sido un tema recurrente ya se presenta como un rambo en distintas partes del país rodeado de soldados y de tanques y de policías para disque combatir el narcotráfico y sigue apostando a eso me imagino que en ese va a ser que ese va a ser su tema de fondo las otras cuestiones no las aborda y menos del tema eléctrico porque qué es lo que va a decir un gobernante serio y responsable debió salir y explicar cuál es el problema y cuáles son realmente las soluciones que están planteando pero eso me temo que este rato es mucho pedir del actual pasante en Carondelet de hecho la ministra ya ha dicho que al menos hasta diciembre vamos a tener racionamientos mínimos ha ofrecido se suma a los otros ofrecimientos de que no iba a haber apagones pero lo cierto es que una solución en el plazo inmediato no la hay y se vislumbra que esto se extienda al menos hasta febrero marzo el próximo año al paso que vamos esto puede repetirse el otro año también porque no se están planteando soluciones de largo plazo nosotros tenemos un incremento de la demanda de electricidad tema que no abordamos oportunamente que era en años anteriores de un 6% pero según la última información que leí de fuentes confiables de octubre del año 2023 hasta la actualidad el crecimiento habría sido de un 12% de generación de electricidad esto significa que cada año vamos a necesitar unos 500 megavatios adicionales o más ya donde se están construyendo esos 500 megavatios adicionales o nos vamos a acostumbrar a la práctica de las barcazas sean en tierra o en el mar ya eso ya lo vivimos en la época de Dají Garzossi se contrataron las barcazas yo me acuerdo que se les pagaba esa cifra no me voy a olvidar nunca 38 centavos del kilovatio hora que producían que generaban estas barcazas ya y que es lo que se hacía estaban en mantenimiento o no se demandaba la electricidad se les seguía pagando se les pagaba por la capacidad instalada 38 centavos del kilovatio hora yo creo que son cuestiones que no se han aprendido lamentablemente también tuvimos un problema de racionamientos en el gobierno de Correa 2009 2010 y se recurrió a la compra urgente de una serie de generadores termoeléctricos en condiciones poco transparentes pero eso son lecciones que tienen que darnos a nosotros las suficientes informaciones para cambiar y corregir tenemos que asumir el tema energético un criterio integral al frente del ministerio de energía y minas tiene que haber una persona con una capacidad de estadista que vea todos los problemas y que entienda la importancia que tiene la energía en la vida de la sociedad muchísimas gracias economista muy gentil por atendernos a los tiempos yo les agradezco a ustedes como siempre muy interesante muy buenos días que tenga un lindo día también economista muchas gracias gracias